Con la ropa, si te amas de rey Como tú a pegar a mi ropa, si te duro a la vez Con el rey, con la ropa, si te doy a mi rey Que te guste, que te guste, que te guste, que te guste, que te guste Con la ropa, si te amas de rey Como tú a pegar a mi ropa, si te duro a la vez Que te guste, que te guste, que te guste, que te guste Con la ropa, si te doy a mi rey Como tú a pegar a mi ropa, si te doy a mi rey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!